El padre Plancarte tenía que multiplicar su actividad para pedir y recoger las limosnas. Dios nuestro señor bendecía sus fatigas y hacía fecundos los sudores de su rostro. Sin embargo, llegó el día en que le fue preciso recorrer el norte de la república para promover el culto a la Santísima Virgen de Guadalupe y recoger limosnas. Todo esto con permiso escrito del señor arzobispo, don Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos. Comenzó entonces aquella serie de misiones en las que teniendo la limosna por añadidura, trabajaba empeñosamente por el bien de las almas. Acompañémoslo en este recorrido. Después de haber dado ejercicios espirituales a los alumnos del Clerical en México, salió para San Luis Potosí, a donde llegó el 9 de abril de 1889. Y desde luego empezó sus tareas apostólicas predicando en el Colegio de las Damas del Sagrado Corazón y en la Iglesia del Carmen. El 13 comenzó en el seminario una tanda de ejercicios para señores particulares, con una asistencia de cerca de 70 de pie y más de 200 en entrar y salir. Los ejercicios terminaron con una comunión general en la catedral el jueves santo 18 de abril. El viernes santo predicó las 3 horas en el Carmen y el sábado de gloria, armado de planos y dibujos, se dedicó a visitar a las personas principales de la ciudad, para ver lo que podía reunir para las obras de la colegiata, yendo a varias partes para enseñar diseños y recomendar la colegia. Siguió hasta el 23 de abril, no habiéndose escapado de su visita ni el gobernador del estado, quien opreció contribuir y quedó complacido. De ahí salió para Matehuala, llegó el día siguiente y a las 6 comenzó la misión. Juntamente con ella emprendió la tarea de una tanda de ejercicios espirituales, que tuvieron principio el 27 del mismo mes. Se encerraron, dice, cerca de 30 ejercitantes de lo más florido de Matehuala, y concluyeron el día 1 de mayo con una muy fervorosa comunión general. Mientras la misión seguía su curso, el piadoso entusiasmo del pueblo aumentaba, a tal grado que el día 4 hubo necesidad de telegrafiar a San Luis Potosí pidiendo confesores, porque los que había, aunque no descansaban, eran incapaces de dar abasto para confesar a la muchedumbre. El gentío es inmenso, dicen los apuntes y aumentan diariamente. El señor obispo llegó el 6 para terminar la misión y se estuvo hasta el 9. El 10 comenzó la colecta y respondieron al llamamiento desde el jefe político y los soldados hasta el más humilde de los habitantes de la ciudad. El 13 de mayo a las 4 salimos de Matehuala, se aglomeró la gente y trabajo nos costó salir. Monterrey, el calor es sofocante, 36 grados, todo agradablemente raro. Visité al gobernador Garza Ayala, es muy fino, contribuyó para la obra. Resolví predicar tres días. El primero hubo bastante gente y el padre se quedó agradablemente sorprendido de ver que todos, hombres y mujeres, vestían con cierto aliño y pulcritud. Más numerosa fue la concurrencia del siguiente día y el tercero, 19 de mayo. Escribe, se llenó la catedral durante el sermón. Tomé el tren para la capital de Coahuila el 20 del mismo mes. Como el clima de Saltillo es benigno y agradable en ese tiempo, desde la tarde del 21 en que llegó dio principio a los sermones, predicando una o dos veces al día hasta el 29 de mayo. El resultado de la colecta fue bueno. Vio también al gobernador Garza Galán, quien dice, en sus apuntes, me recibió muy bien, es hombre bueno y sencillo, y quedó muy complacido con los diseños. El 30 de mayo de 1889 salió en diligencia hasta el Jaral. Allí tomó el tren de Torreón, siguió su camino en diligencia por malos caminos y enfermó de disentería, sin comer por enfermedad. Hasta llegar a Durango el día primero de junio a las 6 de la tarde. A las 7, dice, me presenté al señor obispo y me trató con mucho cariño y afabilidad. Sermones en el Sagrario o en San Francisco casi diarios y también dos veces al día. Ejercicios espirituales, retiros y visitas para conseguir limosnas. La gente le oía con avidez y fue tal el entusiasmo que causó con su predicación que cualquier iglesia habría sido pequeña para contener el gentío que lo seguía por todas partes. Bendito sea Dios, ningún templo ha sido bastante para el auditorio y he tenido que trabajar doble. Por la mañana señoras y en la noche hombres, y ni aún así ha cabido la gente. Solo el día de San Juan di la comunión a mil y tantos artesanos de 3 a 4 años de no confesarse. Mi viaje por estas tierras ha sido una verdadera marcha triunfal desde que salí de México y en esto veo un milagro de la Santísima Virgen de Guadalupe. Los mazones han tratado de hacerme sombra, pero les ha salido el juego cuco y contraproducente. Aquí, con sus escritos calumniosos, de que venía a desollar a los durangueños, a plancartear, etcétera, etcétera. Me propuse no pedir nada y así lo dije en el púlpito y a las familias. Y esto ha dado por resultado una continua lluvia de limosnas como en ninguna parte. Aquí el triunfo ha sido completo. Los durangueños, empezando por el clero, se han prendado de mí y yo de ellos. Salió de Durango en coche el 1 de julio para volver a San Luis Potosí, camino que hizo en 7 días. Aprovechando el necesario descanso que tenía que tomar, en predicar y confesar por los pueblos y aún haciendas por donde pasaba. El 7 llegó a San Luis y el 9 partió para 14, a dar una misión para preparar al pueblo a la visita pastoral que iba a emprender el señor obispo. Llegó el 10 por la mañana y comenzó la predicación por la tarde de ese mismo día. El 24, dicen sus apuntes, acabamos de confesar a la gente y de Chitón nos salimos a las 3 y media a pie hacia el socavón. No obstante, en nuestro sigilo, los cerros se coronaron de gente que se nos fue presentando llorando por todo el camino. Ayer a mediodía. Escribí a de San Luis Potosí el 26 de julio de 1889. Regresé a esta sin ninguna novedad. Después de terminar a la santa misión de 14, bajé de la montaña por un camino particular más cómodo y menos peligroso que el público por donde subí. Además bajé a pie para que la gente no se apercibiera de nuestra marcha. Pero ni eso me valió, pues a poco de haber salido lo malicieron y como están encartados de cabra, se descolgaron entre las rocas y abismos y a la media hora ya estaba rodeado de gente llorando que no me dejaba andar y me obligó a montar a caballo con todo mi miedo y repugnancia. Entre sermones y tandas de ejercicios pasó en San Luis hasta el 5 de agosto de 1889, en que salió para dar otra misión en Santa María del Río. Duró la predicación en ese lugar hasta el 19 de agosto y tuvo el placer de que no hubiera quedado nadie en el pueblo sin confesarse. Hice un retiro. Escriben sus apuntes de viaje para todos los particulares que no se habían querido confesar y se confesaron. Al día siguiente comulgaron públicamente solo los del retiro. Tanta fatiga tenía forzosamente que producir algún quebranto. Aún en la naturaleza más privilegiada, con mucha más razón, en la de Antonio que nunca había sido muy vigorosa. Los últimos días de la misión los pasó bastante enfermo, pero no por eso dejó de trabajar como cuando no lo estaba. El mismo día que terminó sus trabajos apostólicos, salió para San Luis. Fue necesario ver a un médico y la primera prescripción que dio al enfermo fue el descanso absoluto. Cinco días estuvo postrado, sujeto a un enérgico tratamiento, pero el domingo 25 de agosto no quiso privarse de la misa y celebró. Las noticias de sus enfermedades llegaron a México y temeroso de que el señor arzobispo le ordenara la vuelta, dejando tanto bien espiritual como estaba haciendo para que atendiera su salud, escribía a sus congregantes con intención de que llegaran al prelado sus noticias. Supongo que les han informado mal respecto a mi salud. Si estuviera enfermo, ¿podría trabajar como trabajo? ¿Podría escribir? Desde que salí de México no he tenido un dolor de cabeza. En efecto, estando enfermo como había estado, pudo trabajar y escribir. Y bien podía decir que no había tenido un dolor de cabeza desde que salió de México, porque no fue la cabeza sino el estómago y el hígado lo que lo tuvieron enfermo. Qué industriosa es la caridad y el celo por la salvación de las almas. Tres días más estuvo curándose, y el 29 se dirigió a Zacatecas para predicar la novena de la patrona, la natividad de la Santísima Virgen. Dominaba en ese estado un grupo de furiosos jacobinos que para demostrar su odio contra el padre Blancarte por las emprendidas obras de la Santísima Virgen de Guadalupe, públicamente, con gran escándalo, el año anterior habían quemado su retrato, por no tener a la mano su persona. Así que, al saberse la noticia que llegaría a la capital del estado, se esparció también el rumor que sería puesto en la cárcel, tan luego como franqueara sus límites y sería inmediatamente deportado. No intimidaron estos díceres al padre, que al día siguiente de su llegada a la ciudad, el 30 de agosto de 1889, sin excusarse de nadie, y a las 11 de la mañana, se dirigió al Palacio Episcopal para hacer una visita al prelado, y a las 7 de la noche predicó en catedral el primer sermón del novenario. La celebridad que había adquirido desde que lo habían quemado en efigie, sirvió mucho para atraer gente a sus sermones. El auditorio aumentaba notablemente día con día, tanto que terminada la novena, siguieron los sermones de mañana y de tarde hasta el día 12. Cuando menos lo esperaban, dice en una carta fechada en Zacatecas el 8 de septiembre, yo ya estaba predicando en catedral. Corrió la voz, fueron a oírme por curiosidad, incluso el señor gobernador. Vieron que León era muy distinto de lo que lo pintaban. Les caí en gracia seguramente, pues no han dejado de ir ni una sola noche, y la catedral, que es más grande que Santo Domingo y la profesa, se cuaja materialmente de gente. El domingo devolvieron las entradas del teatro porque no había gente suficiente, y el jueves sucedió lo mismo en un concierto. Se reunió el vecindario para suplicar al señor arzobispo me dejar aquí un mes, pero yo no permití que le telegrafiaran y accedí quedarme hasta el 12. En otra carta prosigue diciendo, Esta noche, jueves 12, concluyo mi tarea de predicación, que ha sido bien difícil debido al sinnúmero de protestantes, mazones y libres pensadores que han asistido a los sermones, y a quienes he recibido después en casa para responder a sus dudas y cuestiones. De suerte que he sostenido un examen de 15 días, pero Dios me sacó con bien. En una sola vez se me presentaron 15 licenciados, los más de ellos empleados del gobierno, y me veía yo como liebre acosada por los perros. El triunfo ha sido completo, gracias a Dios y a las oraciones de ustedes. Me quedaría aquí algunos días para acabar de recoger las limosnas que están goteando todavía. De Zacatecas salió el 17 de septiembre para Jerez, así lo dice en una carta del 18, escrita en esa ciudad. Pasadas las fiestas del 16, salí para esta ciudad en diligencia y a pie, según lo requería el camino, pero prefiriendo lo segundo y confiando en las oraciones de ustedes cuando me montaba en el coche. Esta ciudad es bonita, de buen clima y muy silenciosa. Constituye el mejor curato del obispado de Zacatecas. Aquí las autoridades son menos intolerantes y la gente menos impía. Esto es el reverso de Zacatecas. La gente es muy parecida a la de Zamora y Jacona, pero la ciudad es muchísimo mejor. Anoche fue el primer sermón y se cuajaron de gente las tres naves de la parroquia. Los impíos han hablado tanto de mí por estas tierras que todos ansían por conocerme. De suerte que no necesito campanas para que se aprieten los templos, por grandes y espaciosos que sean. Como se sirve Dios de los malos para hacer el bien. Aquí pienso estar hasta pasar a la fiesta de los dolores que es el domingo próximo. Luego pasaré a Aguascalientes. No fue así. Permaneció aún tres días más en Jerez. Volvió a Zacatecas el 25 y el sábado 28 de septiembre de 1889 salió para Aguascalientes. Comenzó la predicación y la colecta inmediatamente con el mismo resultado que en todas partes había obtenido. Y habiendo terminado el 6 de octubre marchó el 8 de vuelta para Tacuba. Llamado urgentemente por el señor La Bastida. El año de 1890 trajo al padre Plancarte una nueva calamidad. El mes de enero fue atacado por un doloroso y tenaz reumatismo. Era preciso que trabajara para arbitrar sus fondos con qué poder continuar la obra de Guadalupe y los dolores no lo dejaban un momento en paz. ¿Qué hacer? El médico le aconsejó entonces un clima caliente y teniendo que salir a misionar escogió la diócesis de Yucatán cuya ardiente temperatura sería favorable a su salud y aliviándose un poco podría allí dedicarse a la predicación y a la colecta. Llegó a Mérida y desde luego comenzó a visitar a las personas más acaudaladas enseñándoles planos, proyectos y animándolas de cuantos modos podía para que no dejaran de contribuir a la obra nacional. Una diócesis de la importancia de la de Mérida. Empezó también a predicar y en más de un mes que allí estuvo aunque la salud no volvió enteramente como era de esperar las limosnas afluyeron y puede decirse que el tiempo no fue perdido. Visitó también Pachuca. El señor don Francisco Vanegas obispo de Querétaro afirmó Me atrevo a decir que no hay mexicano al menos de la generación a que pertenecemos que haya trabajado y sufrido por honrar a María Santísima de Guadalupe más que él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!